de la sociedad no aprueban la propuesta de presupuesto presentada por el Ministerio de Finanzas y la Comisión de Finanzas de hecho, evalúa montos y reitera la necesidad de los candados. A escasos días para que venza el plazo de aprobación del presupuesto 2016 y contrario a lo que el equipo de Jimmy Morales ha solicitado, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República coinciden en que es necesario establecer candados al presupuesto del próximo año. Yo diría que más importante que las reducciones son las normas presupuestarias, porque estas normas presupuestarias o candados como les llaman aquí en el Congreso, en el lenguaje legislativo, lo que viene a hacer es a garantizar la calidad del gasto y que exista transparencia en el gasto. Es importante que en el dictamen se incluyan normas presupuestarias para apostar por un presupuesto que tenga transparencia, un presupuesto donde podamos fiscalizar y para ello es necesario establecer normas presupuestarias. Algunos de estos candados giran en torno a los gastos en publicidad del gobierno y asignación de obras a ONGs. A pesar de ello, concederán el espacio para algunas de estas organizaciones que han solicitado audiencia. Otro punto de convergencia en el presupuesto es el que han tenido diversos sectores en sus propuestas, las cuales plantean que el monto debe rondar a los 70 mil millones de quetzales. Lo que sí podemos adelantar es que claramente la idea de los diferentes tanques de pensamiento, inclusive de muchos diputados, es que los ingresos están sobreestimados. La SAT dice que va a recaudar 54 mil 555 millones de quetzales, de los cuales mil 500 son un esfuerzo administrativo que está muy mal definido. Algunos miembros de la comisión señalan que de nada servirán los candados que se plantean si el Congreso no aprueba esta semana la redacción final de la reforma a la ley de compras y contrataciones del Estado. El Congreso cuenta con 21 días para aprobar el presupuesto del 2016. De no lograrse un consenso, Jimmy Morales deberá utilizar el del 2015. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Por su parte, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE presentó, entre este lunes, su propuesta para el presupuesto del Estado del próximo año. El diputado uneísta Carlos Barreda indicó que su bancada respaldará de forma condicionada el presupuesto planteado por el FCN Nación para el 2016. La UNE hizo énfasis en la reducción de mil millones de quetzales en obligaciones a cargo del Tesoro, porque no se especifica las entidades en las que se realizará esta disminución. Entre las entidades que pueden verse afectadas se encuentran la Universidad de San Carlos, el RENAP y el Ministerio Público. En ese sentido, coincidimos con la idea del presidente Morales de disminuir el presupuesto, pero en dos mil quinientos millones y mil millones en obligaciones a cargo del Tesoro, lo único que queremos saber es a qué entidades quiere él quitarle. La decisión política la tiene que tomar, nosotros la vamos a respaldar. Asimismo, Barreda señaló que el presupuesto debe ser con cantados, de lo contrario se presentará como enmienda ante el Pleno. Además, explicó que se podría ahorrar hasta 500 millones de quetzales si se eliminan los rubros de viáticos, combustible y capacitaciones. Dentro de las propuestas de reducciones que nosotros vemos que son viables, una está la reducción de alrededor de 30 millones de quetzales en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. y es por ello que después planteamos que se incluya un candado donde no podrá transferírsele, ampliársele y más recursos. Otra de las propuestas presentadas por la UNE es la firma de un convenio de transparencia con la Superintendencia de Administración Tributaria, la creación de clasificadores de gasto temático y la publicación en la web de los contratistas de las entidades en un plazo de cinco días a partir de su contratación. Por una Guatemala en paz, Lourdes Batres y Jorge Hernández. En otros temas, un megaproyecto de infraestructura en el corazón del Centro Cívico es motivo de diferencias entre los que impulsan la construcción de un complejo de oficinas y los que no lo comparten. Miguel Salay nos tiene más información al respecto. Estos terrenos de FEGUA que pertenecen al Estado se han convertido en la manzana de la discordia entre quienes han gestionado durante 18 meses la construcción del Centro Administrativo del Estado y sus detractores, entre quienes se incluyen ex empleados municipales y arquitectos urbanistas que han participado durante años en la comuna capitalina. Según los inconformes, no solo el proyecto se construirá sobre un bien que fue declarado Patrimonio de la Nación, sino que riñe con la arquitectura del Centro Cívico, además de la generación de tránsito debido a que, según los diseñadores del proyecto, será uno de los más grandes desde la construcción del edificio de finanzas. El director de la Agencia de las Alianzas Público-Privadas se defiende de los señalamientos. Al comenzar pienso que no conocen mucho del proyecto. El proyecto lleva un año y medio de trabajo con todo el equipo de urbanismo de la Municipalidad de Guatemala, con el equipo de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Hay gente que tiene una visión diferente. Hay gente que nos ha dicho que quisiera que toda la ciudad fuera 100% peatonal y que no se debería incluir estacionamientos en un nuevo proyecto. Nosotros pensamos que hay que ir paso a paso, que el proyecto contribuye fuertemente a que haya menos tráfico porque centraliza actividades, traduce viajes. Según la proyección a las instalaciones serán trasladadas al menos unas 30 dependencias estatales, algo con lo que estaba en desacuerdo la Municipalidad Central hace unos meses. Sin embargo, luego de varios acercamientos entre ambas partes, el discurso se ha entibiado y ahora lo plantean como una recomendación. Como que la recomendación de la Municipalidad al unificar nuevamente de todas las áreas y ministerios, porque esto va a traer complicaciones cuando las personas se manifiesten por uno solo, paralizarían el ingreso, la salida y la movilidad de todas las personas que operan en los demás ministerios. Aunque es un diseño final, aún no ha sido establecido, ya se tiene un estimado de cuánto abarcará en cuanto a construcción. En cuanto a la inversión, serán 200 millones de quetzales anuales, el monto que el Estado deberá desembolsar para el funcionamiento de los terrenos del Centro Administrativo, que se darán en arrendamiento para su explotación por 20 años. Cancela en el momento que empiezan a funcionar a finales de 2019, principios de 2019 o finales de 2018, cancela 300 contratos que tienen diferentes áreas de la ciudad, consolida un montón de gastos, ahorra significativamente electricidad, telecomunicación, etcétera, y ese dinero que está usando con todo eso, que es gasto, lo utiliza en un solo contrato de arrendamiento y operación, si lo queremos ver así. Otro tema que ha generado suspicacias es la adjudicación de los contratos, y aunque hacen falta varios trámites importantes como la licencia de construcción o el permiso del Instituto de Antropología e Historia, las empresas son seis y ya han precalificado. Las firmas que han entrado en la fase de precalificación tuvieron que mostrar sus números, su experiencia y su capacidad de manera muy concreta, y la siguiente etapa es pasar ya la licitación con esas empresas. Según la Agencia de Alianzas Público-Privadas, a pesar de la diferencias entre los detractores del proyecto y los realizadores, están abiertos a escuchar las inconformidades y tratar de explicar la finalidad de este. Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Retomamos ahora el tema del presupuesto, y es que los usuarios de redes sociales tuvieron diversas reacciones en este tema, y la ayuda que ofreció el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Veamos. LG G4 presenta Gracias, buena noche, es un gusto compartir con ustedes en este espacio y dar a conocer cuál es su opinión sobre la información que se genera en las redes sociales sobre el tema del presupuesto y el Partido UNI que ofreció ayuda al Partido FCN. Elvin Retana escribió, Es fácil robar sin candados, la verdad es bueno que tengan candados. Pedro Ramírez posteó, aunque tengan 100 candados, los gobiernos anteriores han hecho botín del dinero del pueblo, más los negocios que se hacen en el Congreso. Ellos administran el presupuesto a base de comisiones. Dafne Salazar comentó, increíble el nivel de ignorancia de los guatemaltecos, verdaderamente cegados. No debe aprobarse el presupuesto si no hay candados. Quien se esté oponiendo es lo de menos. Lo importante es que se mantengan, si no es imposible fiscalizar. Marco Hernández opinó, como si el dinero fuera de ellos. Típico, los que lo cuidan se lo quieren robar, qué casualidad. Recuerde que en nuestra página puede encontrar la información y las noticias que se están generando en el momento. En Facebook nos encuentra como Guatevisión, en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV y nuestra página oficial como www.guatevisión.com. Para nosotros su opinión es importante. Así que continúe compartiendo con nosotros y nos vemos mañana en este espacio. Pase Buenas noches, soy Verónica Orantes. LG G4 presentó Buenas noches, soy Verónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!